¡Fuertes los aplausos para Saigua! ¡Lamante Madrina! ¡El primer matrimonio civil y postopulista! ¿Y dónde está la barra de Saigua? ¡La barra de Saigua con las manos arriba! ¡Váigalo! ¡Disfrútalo! ¡Saleco para Borradito! ¡Ay, de ahí! ¡Gabellito! ¡Saleco! ¡Saleco este fuerte! ¡Váigalo aquí, Perú! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Rútalo! ¡Ya se vienen los sorteos! ¡Prepárate! ¡Se vienen los sorteos! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Prepárate! ¡Más párrenos! ¡Saleco! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Váigalo aquí, Perú! ¡Rútalo aquí, Perú! Siempre hay esperanza, siempre hay esperanza, siempre hay esperanza Y está en la lucha de aquí, con chocas y chalas Y aquí está, aquí está